La liga en general, ya no hablamos de la implicación con sus equipos, ¿eh? La liga en general va a caer. De hecho ya está cayendo, bro. Ya está cayendo, claro. Lo que se dice esto que Agüero y Casillas no están implicados, Mario no tiene la experiencia de haber jugado en 1K o en el culo. ¿Qué hace, hermano? ¿Qué hace? No entiendo nada. No cuenta conmigo para nada, tío. Ya está Poloteri rajando de Saiyan, claro. Bueno, es que se me falta de implicación en general, tío. De mucha gente. No solo de presidentes, presidentas, no sé. A mí me sabe mal, hoy lo he hablado también. Yo te soy sincero, tío. Yo como jugador y creo que... Bueno, no voy a hablar por nadie, voy a hablar por mí. No me gustaría jugar en esos equipos, tío. ¿En qué equipos? En 1K y en Kuni. Y no puedo... O sea, al final... Yo, por ejemplo, el míster de Kuni muy bien. O sea, es muy bueno y aparte lo hace muy bien. Y me cae muy bien, pero, tío, sin implicación de los presidentes, es que... Es difícil, ¿no? A mí no... No me gusta. ¿Qué opináis, tío, vosotros? A ver, yo aquí... Mira, he leído hoy una cosa de Fran, que ha puesto Fran en Twitter. Sí, yo lo he comentado. Y creo que es un facto bastante interesante y es que, o sea, yo no me diría lo implicado es que estén los presidentes por lo que vemos nosotros en si van a chup-chups y demás. Mira, 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 mira. Que pone a veces el interés... Facts. Es que es tal cual, tú, es tal cual. O sea, quiero decir... Si el Kun no va a los chup-chups, ni va a los partidos, pero luego se preocupa de sus jugadores, le da todo lo que necesitan, les pregunta, les pone fisio, les pone tal, él está atento, tal... Es un presidente muy implicado. Que no vaya al chup-chup no quiere decir que no esté implicado. Ahora, luego puede haber otro que sea al revés, que vaya a todos los chup-chups y luego se olvide de sus jugadores. O luego puede haber otro que, no sé, ¿sabes? Pero sí que es verdad que obviamente hay alguno que sí que, por lo que dice su equipo, claro, si no estamos dentro del equipo no lo podemos saber, pero sí que hay algunos jugadores de algunos equipos que han dicho, oye, no me da ni media bola, ¿sabes? Ya, pero por ejemplo, que lo diga Mario, porque Mario al final se está basando en la asistencia en los programas, diciendo que no están implicados. No sé cuánto lleva Juan sin ir al programa. No sé cuántos programas lleva sin ir. No lo sé. Yo es que creo que es como que lo que se dice esto, que Agüero y Casillas no están implicados, pero claro, es eso. Mario no tiene la experiencia de haber jugado en 1K o en el Kun. ¿Sabes lo que te voy a decir? Y yo creo que lo veo desde fuera. Pero temo Juanes por la serie que está haciendo. Bueno, no, no, si yo no lo estoy criticando. Me da igual por lo que sea, pero tampoco va, quiero decir. O sea, Casillas a lo mejor no va, a lo mejor Casillas no va, o sea, a lo mejor no tendrá sus motivos por el cual no ir. O sea, yo no estoy criticando a que Juan que no vaya. Estoy diciendo que Juan tampoco va hace mucho tiempo. Sea por lo que sea, sea por el programa, sea por la serie, sea lo que sea. Yo creo que no lo dice tanto por los programas. Mario no se refiere a los chup-chup, se refiere a los partidos. A los partidos, ya, bueno, también puede ser. Si a los partidos tampoco. Bueno, el partido pasado sí que estuvo Casillas, por ejemplo, contra Science, que pegó una rajada que no había, si os acordáis. El que puede hablar aquí es Román. O sea, no sé, que Casillas está implicado, bro. A ver, es diferente. No, pero sí que es verdad, sí que es verdad que, o sea, ya no hablando de la implicación de los equipos, ¿eh? Porque lo que tú dices, Juan, yo te aseguro que está implicadísimo. Fran, por lo que me ha dicho, el Kun también está muy implicado hacia adentro. Bueno, Ibai tampoco va a hablar a los chup-chups, pero ya lo sabes tú más que de sobra, que está súper implicado. Sí, mucho. Pero sí que es verdad que hablamos de que puede ser que no vayan a los chup-chups y sí que estén implicados, pero al final yo creo que si dejan los presidentes de ir a estas cosas, la liga en general, ya no hablamos de la implicación con sus equipos, ¿eh? La liga en general va a caer poco a poco, ¿sabes? Sí, de hecho ya está cayendo, bro. Ya está cayendo, claro. O sea, ya está cayendo a nivel de viewers porque los programas han bajado bastante y ayer, por ejemplo, los partidos también tenían, lo que sé, habéis visto partidos que estaban a 50.000 personas, que es una barbaridad, pero si lo comparamos con lo que era antes, cada vez hay menos. Sí, sí. Yo vi el último chup-chup y yo creo que de los peores, porque es eso, que no había casi nadie, tampoco. ¿Y tú crees que esto de que ahora no haya chup-chup y no haya after ha sido un poco porque se han dado cuenta y han dicho, oye, vamos a hablar, tenemos que hacer algo y se han dado como una semana para ver qué hace? Yo no sé por qué será, pero también han dicho como que la directiva también está fuera, ¿no? Sí, pero bueno, es excusa perfecta para... Están en Miami con lo de Messi. Que se han ido Laura también. Es verdad, muchos precios, ¿no? Laura se ha ido, creo que Adri también se ha ido. Laura Vizcaíno me dijo que se iba también, la vi en el Cupra y me dijo que se iba. Adri Contreras igual, que he visto, hoy ha hecho un unboxing de unas botas, que también está en Miami. Sí, los Buller también van. Los Buller también, Spurs no lo sé, Spurs no lo sé, no lo he visto. Spursito también. Juna también, creo, dicen. Juna también. Pero aquí es la final de la Copa de algo, ¿no? Sí, qué guapo. De ahí, de la MLS. ¿Y por qué no está Temurashi Corcotas Bailish? No sé, bro, estoy fumado yo. ¿Qué pasa por qué no está Temurashi Corcotas Bailish ahí? ¿Me lo puedes explicar? Estoy fumado, bro, estoy fumado, no lo sé. No entiendo nada. No cuenta conmigo para nada, tío. Se fue Adri, Laura, Spurs y los hermanos. Ibai le daba mucha gracia a los programas. Es que esto lo hablamos en la otra charla, Temo, ¿te acuerdas? Sí. Que creo que yo, creo que Temo, o sea, Temo. Ibai llevaba como mucha responsabilidad a los chup-chups, de que siempre era el que tenía que estar. Sí. Como llevando el peso, metiendo tal, y se llevaba muchos palos por eso, ¿sabes? Cuando se veía claro que él lo hacía para que eso fuera entretenido al fin y al cabo, ¿sabes? Sí. Pon el Twitter de la liga. ¡Simbio MVP, David Alba! ¡Vamos! David Alba ha ganado. ¡Grande, mi calma preferida! ¡No me lo esperaba para nada, hermano! 2000 likes. Ah, 12,1 David Alba. Ah, claro, aniquiladores. Claro. Ya ves, pero esta vez no ha habido tanta diferencia, ¿eh? Pues mira, Juan que dijo el otro día que ya no habrían más MVP para aniquiladores. Sí. Ni para Pío. Mira, el primero. En toda la cara, Juan, ¿eh? Esto. ¿Eh? Qué susto, tú. Joder. ¡Vamos a un gol! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es roja! ¡Es roja! ¡Es roja! Es que, ¿sabes lo que pasa aquí? El problema estará en cuando sea una falta muy pequeñita, ¿sabes? Entonces no sabrá del árbitro si sacar a María o roja. Ya. Hostia, me duelen los ojos, tío. El puto foco me está destrozando la vista, tío, ¿eh? Me está puto destrozando la vista, el foco, ¿eh, tío? Los Spursitos suman 10 partidos consecutivos sin una victoria de 3 puntos y solo 2 victorias por petición. Pero los de Spursitos suman 10 partidos consecutivos sin una victoria. Sin una victoria de 3 puntos. Raya de Barcelona. En sí. Sí. ¿10? Sí. 10 partidos sin llevarse. Que se hizo mucho el meme en su tiempo con Gijantes y tal. Spursito no ha clasificado para nada, tal. Y... Y para el playoff, fíjate, ahora ya tiene un playoff, tal. Pobrecito, tío. Sí, sí. Tía, bro, mira lo que acabo de ver. ¿Sabes quién es? No, no sé quién es. Uno de los hijos del Cholo Simeone. ¿Sí? A los del Madrid, ¿no? Sí. ¿Qué hace, hermano? ¿Qué hace? Este es el hijo de Gianluca Simeone, ¿no? No, es Gianluca Simeone. O sea, es Gianluca. O sea, el hijo de Simeone. ¿Qué hace, tío? Está un poco como nervioso, ¿no? Está un poco nervioso, ¿no? Esto sabes por qué viene, por esto. Esto viene por esto, bro. Porque a los del Atlético de Madrid los tenemos de hijos, ¿sabes? Y los sacamos a pasear en cada partido. Y por un partido de liga que nos ganan, ¿sabes? Sí. Nuestros hijos pequeños. ¿Sabes cuál es el problema? Es que nosotros... Yo al Atlético de Madrid, en plan... No lo considero rival. O sea, mucha gente es como que el rival... El máximo rival del Madrid. Es el Barça. O sea, el Atlético de Madrid, yo es que no los considero rivales. Porque no juegan en nuestra liga, ¿sabes? Hombre, ya. Es como el Barça con el Español, ¿no? Más o menos. Rivales, tal, pero... Más o menos. Salvando las distancias del Español con el Atlético, pero... Sí. Lo que pasa es que... Dice Rubión. Dice Rubén. El Madrid es el hijo pequeño del Barça. Bueno, si Nacho... Solo Nacho tiene más Champions que el... Bueno, las mismas Champions que el Barça. Rubén, va. Nacho tiene las mismas Champions que el Barça. O sea, el discurso de la Champions es el de Madrid. Va, Rubén, va. Va. Es que veo el presente, tío. Temo, a mí me gusta pensar en Choao, toda la doble J ahora. Por eso perdiste el Rey. ¿Perdimos qué? ¿El qué? Aitor, un partido de liga. Que robaron. A Traco le pegaron al Madrid, por cierto. Hombre, he visto algo de Bellingham, ¿no? En el primer gol, una falta de Bellingham. Bueno, una falta clarísima que no pitan, que viene luego el gol de ellos. Luego pitan un fuera de juego en una jugada que no participa ni el Rudiger en un gol del Madrid. Efecto, buena. Temo, desde respeto, deberías respetar un poco a todos los clubes. Yo esto no respeto. Venga, chavales. Venga. Venga, hermanos. Adiós. Chao. Chao, chao, chao.